Cecilia Sensi, Patricio Ayurra, Fernando Cliché, Manís González... ...protagonizan Andrea. Una historia que llenará tu pantalla de misterio y traición. Va a querer ver a su hijo. Pero nosotros le haremos creer... ...que nunca lo tuvo. Por las drogas que le dieron. Ella no sabe qué le pasó. Está enferma de los cámaros. El diagnóstico es... ...embarazo histérico. Andrea va a pagar por todo lo que ha hecho. Por todo lo que te ha hecho, mamá. Julián logrará su venganza.